Estamos inaugurando la Romería 2017 en la Delegación Cuauhtémoc. Son más de 300 espacios, entrefuegos, escenarios, puestos de comida que están a disposición de los vecinos y las vecinas de la Delegación y en general de toda la ciudad y de todos los visitantes que año con año vienen aquí a la Delegación. Hoy es el primer día, va a durar hasta el día 6 de enero. Hay un despliegue policiaco para garantizar también la seguridad de los visitantes. Esta romería está ubicada justo a un costado de la Delegación Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc